Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Este video va a ser bastante corto porque en este caso es de un anuncio de mantenimiento. Voy a meter un pequeño parche, ¿vale? Por si os preguntáis, Caramelo, me ha vendido una nueva actualización, Caramelo se me está descargando, ¿qué está pasando? ¿Es el nuevo modo 2 versus 2? No se lo creen ellos, la verdad que no. Simplemente es un mantenimiento, ¿vale? Es un pequeño parche de mantenimiento. Se va a poner ya hoy 10 martes a las... Bueno, tenéis por aquí el horario, ¿vale? La hora es a las 3 en PC, a las 4 en Xbox y a las 5 en Playstation. Horario de España, ¿vale? Si no sabéis qué horario va a ser en vuestro país, pues ponéis qué hora es... ¿Cuál es el horario? Hora UTC. Literalmente os pone esto, ¿vale? Se supone que a la 1PM UTC es el parche para esto. Pues ponéis hora UTC y os saldrá. Vale, bastante sencillo. Ahí tenemos el pequeño parche. Tenemos la... Pues eso, digamos la... ¿Cómo se llama cojones? No me sale tú. La cantidad, el peso, perdón. Madre mía, no me salía. El tamaño de todo esto. Dice, corregido, el escudo montado de Blackbeard bloqueaba granadas aturidoras. Esto, como ya sabéis, era un error bastante, joder, bastante feo que se descubrió hace muy poquito. Y literalmente cuando tú tirabas o tirabas un acelador adelante de un Blackbeard, si tú apuntabas no te acelabas, ¿vale? La gente dice que era un rework, que no sé qué, y eso es una gilipollas, ¿vale? Simplemente eso era un error. Y en fin. De hecho, no sé cómo la gente dice algo así como... Que a vez que pasa algo que beneficia a un personaje o tal, lo achacan a que es un nuevo rework o que le van a cambiar el personaje. Cuando lo más fácil es saber que va a ser un bug. A todo caso, la verdad. Dice, los dispositivos del bando defensor se volvían indestructibles después de que los agentes fueran abatidos o eliminados llevando estos dispositivos. Esto, la verdad, es que nunca me ha pasado. Esto no lo he visto yo, la verdad. Esto quiere decir que cuando algún defensor moría, sus aparatos se volvían indestructibles. Esto yo no lo he visto, personalmente. Este de aquí arriba, sí, ¿vale? El del escudo de Blackbeard sí que lo he visto. Dice, los dispositivos se volvían indestructibles después de que se empujasen al agente mientras llevaba un dispositivo en las manos. Esto no sé a qué se refiere. ¿De que se empujase? No sé, esto la verdad es que no entiendo mucho. Dice, agentes. Amaru no podía usar el gancho garra para llevar a lo más alto de la torre sur del mapa para las esmeraldas. Vaya por dios. Pues ahora sí se puede. El principal usuario no se podía cargar el retrato de agente después de comprar un bundle y pulsar el botón cargar todo. La mina se convirtió en un punto blanco bajo diversas circunstancias en el caso de montaña. Y habría, perdón, había problemas con la cámara durante la repetición de partidas en el mapa de pedras. A ver, había problemas con la cámara en el modo de repetición. Ya habiendo problemas desde hace, vamos, desde que salió. Pero, pero mucho, ¿eh? Por cierto, gente, tengo que decir que hoy voy a estar jugando a la campaña de Battlefield Hardline, ¿vale? Una campaña que la verdad es que nunca he jugado, personalmente nunca he jugado a esta campaña. Y pues creo que me va a molar bastante, sinceramente, porque ha sido un rollo más policíaco, más tal. Así que, guay y todo eso, la verdad. Estaré en directo, de hecho, cuando veáis este vídeo ya estaré en directo, ¿vale? Así que nada, estaré, no creo que me lo pase, porque creo que tiene una duración de unas 7 horas esta campaña. Como ya sabéis, todo lo que juega en el canal secundario, perdón, todo lo que juega en el canal de directos, en Twitch, vale, va todo el canal secundario, ¿vale? Ahí metéis todo ahí bastante guay, bastante chulo y nada más. Por cierto, un vídeo que os quería enseñar, que la verdad es que me ha gustado bastante. Mirad esto. Literalmente, acabo de ver este vídeo en Twitter. Literalmente, es que, o sea, estaba viendo la noticia esta y de repente, un poco más abajo, estaba este. Digo, me cago. Es bueno, es bueno. Puto niño. Y además, el comentario es bastante gracioso. Dice, no soy mecánico, pero por el sonido diría que ese motor tiene una fuga. Y bien gorda. Gente, me despido. Lo dicho, estaremos en directo jugando a Battlefield Hardline. Obviamente, la campaña. Multijugadores, todo por vosotros. Ahora sí que sí, me voy. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Devejo.